La entrada tardía de los recursos, debido a las limitaciones del transporte marítimo internacional y las complejidades derivadas de la escasez de combustibles, ponen en riesgo los cronogramas de entrega que garantizan la canasta familiar normada. Autoridades del Grupo Empresarial de Comercio en las Tunas asumieron una estrategia que posibilitó tener presencia de estos productos para la gran mayoría de sus clientes. En el caso de la provincia, nosotros diseñamos la estrategia sobre la base de mantener abiertas todas nuestras unidades en horarios irregulares, es decir, fuera de los horarios que habitualmente prestamos servicio, de manera tal que en la medida que fueran arribando los productos a nuestra provincia y fueran llegando los almacenes mayoristas y estos a su vez distribuyendo nuestras unidades siempre estuvieran abiertas y prestas a recibir estos productos. Ya una vez recibidos estos productos, el siguiente paso de esa estrategia fue iniciar la comercialización el propio día primero. Al cierre de esta información, 512 de las más de 690 bodegas de la provincia ya disponían de la primera parte de la canasta familiar normada. Pese a los esfuerzos realizados, aún faltan por surtir algunas unidades de los municipios de Colombia y Joao. Tenemos complicados dos municipios sobremaneras, que son dos municipios que por sus características geográficas tienen muchas de nuestras unidades en asentamientos poblacionales del campo con lugares de difícil acceso y no han recibido la totalidad de los abastecimientos o de los productos. No obstante eso, la estrategia sigue siendo la misma. Nuestras unidades abiertas comercializando y en constante intercambio de información con la empresa provincial mayorista para en la medida que todos los recursos y todos los suministros vayan arribando a la provincia, se vayan recepcionando nuestras unidades sin importar, vuelvo y repito, horario, día, tiempo, lo que sea necesario por parte de los trabajadores del comercio para brindar un mejor servicio a nuestra población está diseñado. Se puso un cartel, se le informó a los consumidores que el domingo se iba a abrir toda la mañana hasta que hubiera personal. Sí, todo así se hizo, hasta que hubo personal aquí, consumidores en la bodega y fue todo el tiempo. El día primero, cayó domingo, trabajaron por lo menos la mitad de la jornada. Anteriormente se abastecía completo esto, pero bueno, por las necesidades que tiene el país, ahora se está dando la canasta básica en dos fracciones, pero hasta ahora no hay dificultades aquí por la parte mía ni por la parte de ellos. Está todo en tiempo y forma, llegó el arroz, todo ahí en tiempo y forma. Ante la compleja situación económica, agravada por las medidas del bloqueo norteamericano, la organización e información veraz constituyen la exigencia y mejor respuesta para el pueblo. Joe Hernández González, LTV Noticias.